Bueno, que nervios, me cago en la mamá, pero bueno, es que da gusto aquí estar rodeado de todos los amigos. Cuando mi madre me decía que en qué embolado que le he metido, esto no es un examen, esto vamos a estar ahí entre amigos y vamos a decir cuatro cositas y además eso, sobre todo, lo mucho que nos queremos y lo mucho que hemos aprendido a querernos durante todos estos años. Pero como decía el Serrat, da gusto, que arriba mi barrio se vistió de fiesta, que son las fiestas de San José Obrero. Bendito Serrat, que ya por el año 81, allá hace más de 40 años ya se quejaba en una canción de que las manzanas no huelen y que nadie conoce al vecino. Eso no pasa aquí. Eso no pasa en San José Obrero. Así que, que viva San José Obrero. Que viva San José Obrero. Y que vivan sus vecinos. Que tenga mucha salud y no siente bien el vino. Una referencia personal que quiero hacer y que no me gustaría que esto fuese mucho por la línea Cuéntame, porque es que esto tiene un riesgo enorme de ponerse nostálgico y acordarnos, claro, como decía el poeta, de las ausencias breves, de las que no están aquí, y de las definitivas. Pero supongo que es irremediable en un momento como este. Lo digo. Un aplauso por ellos, por todos los que faltan y tienen que estar aquí. Por Benito y por muchos otros. Y por Mariego y por todos los que han hecho toda esta asociación. Vosotros sabéis, vosotros sabéis de lo que estoy hablando. Y decía, una pequeña referencia personal, para no incurrir mucho en este tipo de cosas. Yo creo que más o menos coincidiría por aquí, donde estaba la casona, aquella casona que había en la caña de las Medinas, donde hacíamos las comedias del barrio, os acordáis. Y me recuerda, pues eso, cuando el zapatero, don Felipe, el zapatero, que nos preparaba ahí, nos entrenaba, y a mí me sacó de presentador, con medio siglo menos, y con bastante menos colesterol. Y allí presentaba yo como un machete, eso de... Y como broche de oro a esta actuación, en un marco de belleza incomparable, van a actuar, Merce, Adi, y todas las que están por aquí, bailando las flechas del amor. Y los que veníamos de la línea de la catequista, de mi guapa catequista, de Juanita, que hacíamos lo de los tres cerditos, ya están en pijama. Muchos besitos le da su mamá. ¿Qué tiempos? Me pongo blandito. Pero bueno, como decía, no quería yo que cayésemos en la línea, cuéntame. Así que aquí va otro fandom. Vivan sus fiestas de mayo. Vivan sus fiestas de mayo y vivan sus banderines. Y que brille la alegría entre viejos y alevines. En fin. Pues nada, que como veis, aquí estamos tres por el precio de uno. Tres por uno. Me dijo el Dani, oye, que habíamos pensado en ti para darte el pregón. Y yo que os he hecho. Pero si es que hay gente, desde luego, con mucha más historia y mucho más mérito que yo. Y es que además me acordaba de los pregones, pues de referencia me venían. Don Ángel Bariego, esos cariñosos pregones que hacía. Es que era una maravilla. Me venía también el antipregón de las fiestas de Agustín García Calvo, que hizo para el ayuntamiento, os acordáis, ¿no? Que decía, ¿qué es eso de divertiros a piñón fijo? Porque lo diga el ayuntamiento. Ni hablar, amor. Disfruta siempre. Eso es lo que ha venido a decir don Agustín García Calvo. Y me acordaba de mi antecesora, de Conchi. Me cago en la mar, el año pasado. Ese desparpajo. ¿Quién tiene ese desparpajo? Yo no. Para desparpajo, Conchi Carricajo. Así que, bueno. Hola, Ernesto. El caso es que, así dijimos, bueno, pues en vez de hacerlo yo, me voy a echar mano, que además yo soy un poco vago, pues echo mano de mi madre, que tiene mucha más historia y que anda, que no ha trabajado por el barrio, que ha estado ahí desde los principios. Y echo mano también de Charlie, que a su manera ya lo creo que ha hecho también cosas. Y seguimos aquí. La verdad es que somos tres generaciones que nos hemos criado aquí en el barrio, así que, qué mejor. Tres por el precio de uno. Y por otra parte, como me dijo una amiga, recordad aquello de que es el preganero el que dicen los vecinos que sea el pregonero y es el pregonero el que dicen los vecinos que lo sea. O algo así. Así que, que viva su asociación. Que viva su asociación, su espíritu solidario, que no en vano se llama desarrollo comunitario. Desarrollo comunitario, casi nada. Porque de eso va la cosa. Porque de eso va la cosa. De crear comunidad para compartir lo escaso y que no haya soledad. Qué lo peor. Pero bueno, vamos a ver. Digo, voy a intentar no ponerme demasiado nostalgicón, pero sí desde luego hay que hacer una referencia a lo que ha sido el barrio y el barrio, además de los espacios que se han ido conformando desde los años 60 y todo esto con los grupos de casas que se hicieron por ahí por la avenida, las casitas bajas de todos los ríos, con los nombres de todos los ríos y todo esto. El barrio lo hace la gente. Un poquito de agua, por favor. Porque la gente es de verdad el alma del barrio. Y a este barrio, y en aquellos tiempos de los años 60, llegaron mucha gente que venía de las provincias. Salud. Se me seca la boca. Decíamos que a esos grupos de casas que se fueron formando, pues más arriba de la cuesta de La Morana y por aquí por el Molino y antes de la tienta de Los Rosales, ¿os acordáis de la venta de Los Rosales? Tú fíjate. Y la era, y después más allá el sanatorio, al sanatorio al que se llegaba por la calle de la salud, precisamente. Es curioso también. Así que en el 64 van y plantan una iglesia aquí que se llama San José Obrero para atender a toda esta gente. Y a esa iglesia vienen, pues, tres personas que nos dieron muchísima identidad. Muchísima identidad al barrio. Ángel Variego, Manolo Tapia y Marcelino, el de Maíde, que le llamaban los tres coras rojos. Los tres coras rojos, entonces. Que para los que ya tenéis una edad, pues acordáis perfectamente dónde estaba su piso, con una puerta abierta, porque lo eran, claro. con una puerta siempre abierta para la gente que lo necesitaba y en vez de imágenes de santos y de todo esto, tenían tres apóstoles fundamentales. Martin Luther King, y el Che Guevara. Bueno, eso era tremendo. Con muebles hippies, con libros, con discos, y donde nos refugiábamos allí cuando queríamos porque estaba a nuestra disposición. Eso le dio mucha entidad y eso supo aglutinar muy bien a los trabajadores, sobre todo gente trabajadora que vivía entonces por aquel tiempo aquí. Artesanos, dependientes de comercio, ferroviarios, que había mucho, estaban las casitas de los guardias, y todo esto. Estaba, bueno, pues un un vecindario de más o menos salarios, pero siempre exiguos. Normalmente casi todos exiguos, que favorecía mucho, sobre todo el fiado entre vecinos y la ayuda mutua, porque es que eso era así. Menos mal que tengo ayuda técnica aquí que me ayuda con esto. Ah, que lo pongo al revés. Y poco a poco, pues eso, se va ganando en una entidad de barrio de San José Obrero, que como digo, pues es un barrio más, es decir, es como otros barrios. Pero diferente. Para empezar, desde luego, era un barrio muy joven, en el que, bueno, comparado con otros barrios, como Olivares, por ejemplo, como, pues claro, era un barrio que estaba empezando y que estaba, además, siempre huyendo con muchas ideas de solidaridad. El barrio se llama desarrollo comunitario no por nada. Se llama porque es toda una declaración de intenciones, de desarrollar comunidad, de hacer comunidad, de hacer, pues, un sentimiento de vecindad y de ayuda. Así que, otro fandanguito. Qué bien que sienta decir, qué bien que sienta decir que soy de San José Obrero. para la fiesta, el mejor y para luchar, el primero. Bueno, a ver, luchar, luchar también, bueno, así con cuidadito, porque si no se pone todo perdido y eso. Pero sí que, desde luego, llevamos muy a gala que fuimos el barrio donde se organizó la primera manifestación popular donde con tantos problemas como teníamos con la avenida de Galicia y los accidentes que ahí se hacían, pues salimos diciendo aquello de queremos vallas, semáforos no bastan, queremos vallas. Tú fíjate, es que estamos hablando, claro, de un momento en el que todavía las calles eran de tierra y donde había para alumbrar cuatro bombillas así sueltas que eran... ¿Qué tiempos? Pero bueno, vamos a seguir avanzando porque es que si no... Después ya sabes, va evolucionando los tiempos y viene la democracia y vienen también, bueno, pues muchos cambios en los que se van asfaltando calles, esto va progresando y ya está. Llegamos a tener en un momento dado un presidente de la recién creada comunidad de Castilla y León con el padre de Paulito ahí de Metro Madrid. Sí, señor. Y esto se va creciendo y va diversificándose. Y como tiene que ser, claro que sí, porque así es la vida. Fue creciendo además con otras promociones que se van haciendo de Peña Trevinca o las casas de la Iniesta y el barrio se va ampliando. Y poco a poco pues eso, se va ganando en esa diversificación, como decía, y una mayor población y una mayor libertad de tendencias porque con el tiempo pues aquella población eminentemente proletario de una identidad de clase que ya ahora ya está como muy pasada de moda pero en este momento tenemos una comunidad maravillosa de jóvenes doctores y jóvenes instagramers y jóvenes que hacen lo que quieren y que cada uno pues tenga la tendencia que que le venga en gana y que aproveche esa libertad porque esa libertad yo creo que en eso sí que hemos ganado y desde luego también en dotaciones materiales pero la libertad igual que la diversión es fundamental si en un sitio no te diviertes no lo quieres y para eso están las fiestas de San José Obrero porque la diversión sí que crea sí que crea comunidad que viva la libertad y que viva la fusión y que vivan mis vecinos los que defienden la vida y tienen buen corazón porque es así en fin bueno que no me quiero enrollar mucho porque me puedo poner un poco pesado y sobre todo tienen cosas mucho más interesantes que decir los que me siguen mi madre Pepi Pepita la conocéis todos y tiene mucha más historia que sacar por ahí y como ella es muy amante además de la palabra y de la lectura y de todas estas cosas le cedo gustosamente la palabra para que sea ella la que os lo cuente vale